Y para este video, unos cupcakes de la ratoncita más famosa de Disney. Hola amishis, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Eisha y en este video está padrísimo porque vamos a hacer unos cupcakes que estoy muy, muy segura que a muchos de ustedes les va a gustar mucho y es una excelente idea para que lo hagan para diferentes eventos. En este video vamos a hacer unos cupcakes de Minnie Mouse que está súper sencillo de hacer y quedan preciosos. Así que si quieres aprender estos riquísimos y divinos cupcakes de Minnie, sigue viendo el video. Para hacer estos hermosos cupcakes de Minnie Mouse vas a necesitar de una masita de cupcakes ya preparada. Aquí en el canal tenemos muchas y también vas a necesitar estos cupcake liners de Minnie Mouse. Después lo rellenas a tres cuartos de su capacidad y lo llevas al horno según la temperatura de la receta. Y para la decoración vas a necesitar de una manga pastelera, una duya de estrella o de círculo como tú gustes, betún y fondant blanco, rojo y negro. Vas a comenzar estirando el fondant negro y después vas a tomar un cortador en círculo. Lo que yo hice fue poner el cortador de círculo arriba de mi cupcake para medirle más o menos y que la orejita de la Minnie Mouse quede del tamaño que yo guste. Y después los vas a cortar y de preferencia los vas a dejar secar. Ahora para hacer el moño vas a estirar tu fondant rojo y con un cuchillo o un cortador de pisa vas a ir cortando tiritas gruesas y después unas un poquito más delgaditas. Después lo que vas a hacer es que vas a tomar una de las tiritas gruesas y la vas a acomodar de esta forma y lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir dependiendo de qué tan largo quieres tu moñito. Y al mismo tiempo lo vas a ir presionando con tus dedos para que se vaya haciendo esta forma de moñito apretado. Ya que tengas la medida que gustes vas a tomar una de las tiritas más pequeñas y vas a tapar la línea de en medio. Y después vas a estirar el fondant blanco y con un cortador muchísimo más chiquito yo utilicé una duña de círculo, vas a ir cortando estos círculos y con poquita agua los vas a ir pegando a tu moño. Después con poquita servilleta la vas a poner en el centro para que los moñitos se inflen y lo vas a dejar secar. Y ya por último vamos a utilizar una duña de estrella y vamos a poner el betún adentro de una manga y lo vamos a ir poniendo de esta manera en el cupcake. Yo le pegué un palillo con poquita agua atrás de la orejita de la mini para que fuera muchísimo más fácil colocarlo y también no se estuviera moviendo. Y después solo puse el moñito y fíjense qué fácil y qué bonitos nos quedan estos cupcakes de Minnie Mouse. Y bueno, así fue como nos quedaron estos cupcakes. Cuéntenme por favor si les gustaron. Y también no olviden comentar aquí abajo si hay alguna cosita que ustedes quieran ver en este canal. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda que si tú haces estos cupcakes les puedes tomar una foto y la mandas a nuestras redes sociales para que lo podamos ver, te podamos comentar y te podamos escribir cosas bonitas así por ahí. Y no olvides hacerlo muy importante con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver y sea más fácil para nosotras llegar a su foto. Y no olvides que si te gustó este video le puedes dar like que nos ayudas muchísimo a nosotras y también compartiendo el video. También si tú no estás suscrito a este canal y eres nuevo por estos rumbos no olvides suscribirte en el botoncito rojo. Y esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video. Con una próxima receta. Muchísimas gracias, mishis. Bye. Una, dos, tres. Una, dos. Bye. Me siento como una cantante profesional. A ver amiga, ¿tienes algo que declarar sobre esos rumores tan fuertes que están rondando las redes sociales de ti? ¿De qué? Eso, eso que están diciendo. ¿Qué? Eso. ¿Qué? ¿Es cierto que eres hombre? ¿Quiere que te ayudara? No, pi. ¿Entonces es mentira? Sí, sí. ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinan? ¿Sería buena reportera o no? O no. Ok. Está súper. No, 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 no ¡Gracias!